¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia? Te invaden sentimientos de indignación, de desazón. Ahora, luego, lo que esto tiene que significar es salir a las calles. No hay otra manera que resolver esto construyendo poder popular necesario para poder avanzar sobre esas instituciones y que funcionen en el marco de un Estado de Derecho. Porque lo que se ha vulnerado profundamente acá es el Estado de Derecho. Es un proceso que está plagado de irregularidades profundas que pueden acarrear tranquilamente la nulidad de todo el proceso. Se han incorporado, un solo detalle, para no entrar en lo técnico, pero en el alegato del fiscal incorpora pruebas que no estuvieron en el proceso probatorio. Digo, eso es grave en un proceso. Que no se te permita, después que pasa eso, refutar esas pruebas. Hay una cantidad de cosas. Y la debilidad de la prueba presentada, con contradicciones muy profundas que dan los alegatos de los abogados, defensores de todos los acusados, probado que la debilidad de esas pruebas, el fiscal luego no contesta nada de todo lo que expresó la defensa. Entonces hay toda una dinámica, todo un sistema puesto en vulnerar la voluntad popular a través del uso de la justicia. Esto pasa acá, pasó en Brasil, pasa en la región. Y lo que tenemos que poner en discusión necesariamente es el funcionamiento del Poder Judicial. Así como durante la... Y impide, digo, así como en los 60, 80, en toda Latinoamérica, se sucedían los golpes de Estado, las dictaduras militares, se me dio un gobierno popular y se interrumpió el mandato y otra dictadura. Y eso se saldó con poner en discusión el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, con juzgar a los responsables y con construir un proceso de conciencia colectiva y de consenso de cuáles son las reglas de la democracia. Eso estuvo vigente hasta acá. Con respecto al fallo que dictaminó la justicia argentina, dando seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, creo que es un hecho, un acontecimiento obviamente histórico, donde la sociedad esperaba, de alguna manera, que ante tantos hechos de presunta corrupción, que el mismo se llevara a cabo con los resultados a la fecha. De hecho, esto es una instancia, luego pasará a otras instancias del Estado, donde la misma apelará en defensa del fallo. Y las reflexiones son que la justicia es un poder independiente, que hay que respetar y que llama mucho la atención, que hablando siempre del sistema democrático, quien está hoy imputada, desconozca las facultades de la misma. Entonces creo que el gesto hacia la sociedad es aceptar el dictamen que se le dio, defenderse de las acusaciones que le realizan, no echándole culpa a terceros, que nada tienen que ver con el tema en sí. Bueno, y esperemos que la justicia siga llevando adelante todo el procedimiento, y que realmente lo que surja del mismo sea realmente con la ley en la mano. Esto creo que es lo más importante, porque se debe dar un mensaje a la población de que un delinque debe tener condena. Bueno, después de haberla escuchado ayer a nuestra conducción, Cristina Fernández de Kirchner, nosotros, y nosotras desde la Cámpora, no podemos evitar hacer una reflexión, no podemos evitar el pensar por qué la condenan, ¿no? Y por supuesto que la condena es irracional, es irrisoria, pero además tiene un propósito muy grande, y es no solamente en contra de Cristina, es en contra de un proyecto, es en contra de un proyecto político que hizo que nosotros podamos vivir los mejores 12 años de nuestra vida, que podamos soñar con un país que crezca, que podamos pagar una deuda soberana, que podamos tener los salarios en dólares más altos de Latinoamérica, que podamos crecer, que podamos tener universidades en el conurbano. La verdad es que esto es lo que no le perdona el poder, y no le perdonan a Cristina ser una mujer que se plante y que no sea mascota de ellos ni de nadie. Así que, señores jueces, tocaron lo intocable, tocaron la esperanza de todo un pueblo, y nosotros desde la Cámpora vamos a militar el doble, el triple, y vamos a ir casa por casa, rancho peronista por rancho peronista, a buscar a cada uno y a cada una, y obviamente seguir defendiendo a Cristina, seguir militando, porque es lo que sabemos hacer, porque es lo que ella nos enseñó, porque es de lo que nos nutrimos, porque seguramente quienes nos conozcan lo hayan hecho en alguna jornada solidaria, en algún barrio, en sus casas, militando y ayudándolos, y vamos a seguir haciendo lo único que sabemos hacer, y por supuesto defendiendo a Cristina. Así que nos vemos en el Centro Cultural Kirchner, y siempre, y en la calle, haciendo historia, y trayéndole a nuestro pueblo de Moreno lo mejor que tengamos. Bueno, digamos, primero hay que analizar que acá no se juzgaron las decisiones tomadas por un gobierno, porque las decisiones políticas están ajenas a ser judicializadas. Acá lo que se analizó es el resultado de esas acciones políticas tomadas, que fue fraudulento, ¿por qué? Porque la obra pública se desarrolló en este caso, exclusivamente en Santa Cruz, y las obras fueron adjudicadas a Lázaro Báez y a su grupo de empresas, y hasta fueron condescendientes cuando no tenían los suficientes antecedentes para otorgarle todas las licitaciones. Y después se ha comprobado en la causa que tenían un mecanismo de cobro paralelo al trámite normal de las obras públicas que se hacen por licitaciones normales. Esto es, le adelantaban certificados de obra cuando la obra todavía no estaba realizada, le daban adelantos extraordinarios, y el resultado de esto es que muchas obras ni siquiera fueron terminadas, y eso se ha comprobado fácilmente. Es decir, y mirar que algunas obras han quedado en la mitad, sin embargo se han cobrado en su totalidad. Bueno, esto es lo que ha evaluado el tribunal con toda la prueba que se ha llevado a cabo durante el extenso juicio oral y público que se realizó. A mí lo que me llama la atención es lo que expresa Cristina. Si ustedes ven con atención el último discurso que dijo el día que se conoció la condena, ella no negó el delito. Ella dice, ¿cómo me condenan a mí? Si los responsables de la administración eran los... el ministro coordinador, que en este caso y los nombra, era Alberto Fernández y Maza, que fueron los ministros coordinadores del gobierno de ella. Ellos son los responsables de la administración, no yo y me condenan a mí. Acá hay tres poderes. Claro, se habla de un estado paralelo o de la mafia, digamos, del poder judicial. Eso fue lo que ella expresó en su último discurso. Por eso. En el concepto de Cristina, que siempre dijo que era una abogada exitosa, pero la realidad es que nunca ejerció la profesión. El éxito le vino de otras cosas. El éxito económico y político. Ella cree que la democracia es solamente el ejecutivo porque la vota la gente. Pero la democracia es el funcionamiento institucional que está determinado en la Constitución. Y a los jueces no es verdad que no los elige la gente. Los elige la gente. Lo que pasa es que los elige en forma indirecta para que no estén sometidos al voto que puede ocasionar que no juzguen adecuadamente. Pero la gente vota. Diputados y senadores. Y después. Ellos son los que designan quienes son los jueces. Con lo cual la gente vota indirectamente. Esta es la estructura institucional que tiene la República Argentina. Así que no es verdad. No los eligió nadie. Pero aparte acá se da una paradoja. Todos estos jueces fueron nombrados durante el gobierno de Cristina. A mí me parece que este juicio va a marcar un hito en la Argentina. Como fue en su momento el juicio a las juntas militares. Porque a veces los poderosos creen que no los puede juzgar nadie. En el caso de Cristina cree que no la pueden juzgar porque la votó la gente. Y en el caso de las juntas del proceso creían que no lo podían juzgar porque ellos eran los dueños del poder. Bueno, a aquellos que creían que eran los dueños del poder la democracia los juzgó y los sancionó. Y se terminaron los golpes de Estado en la Argentina. Puede ser que a partir de este juicio se termine la posibilidad de gobernar en forma corrupta y en contra de los intereses de la gente y del dinero del pueblo. Por ahora es inocente, tiene una condena de primera instancia. Podría presentarse también a elecciones porque la sanción de no poder ejercer cargo público va a ser cuando quede firme la sentencia. Así que puede presentarse. Ahora ella dice que no se va a presentar porque no se va a someter al escarnio de que en la campaña le digan que tiene una condena. Bueno, esa será su decisión. Pero poder podría presentarse.